En rueda de prensa, ejidatarios propietarios de más de 100 hectáreas del predio denominado Encino Gordo, del municipio de Cozolaca, Quebra Cruz, hacen un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para poder solucionar este conflicto que ya tiene más de cinco meses que están solicitando que salgan los supuestos invasores que ahora habitan estas áreas. En donde mencionan, quieren que todo sea por la vía pacífica, por lo que este domingo se reunirán los afectados para determinar de qué forma actuar si no se les da una respuesta por parte de las autoridades, teniendo que hasta el momento aún continúan tomas de estas hectáreas. Voceamos y se presentaron un sinnúmero de compañeros ejidatarios aquí en el salón a tomar un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo. Para el día domingo habrá una reunión de ejidatarios. No le puedo decir yo qué acuerdo se va a tomar, solo la decisión lo van a tomar las personas afectadas en su parcela para el día lunes. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, le vamos a girar a este oficio para que el señor presidente, ahora sí, va a tener que tomar carta en el asunto porque la gente del gobierno del estado no nos han hecho caso. ¿Esto cuándo se lo giran? ¿Esto cuándo se lo giran? Hoy mismo se lo vamos a girar. ¿Se lo van a girar hoy? Hoy mismo se lo vamos a girar. Mira, sobre el desalojo, hemos dado de ir personalmente a los propios ejidatarios. ¿Pero qué vaya a pasar? Yo estoy frenando que no vamos a violentar, porque si vamos a violentar, irnos personalmente a los propios compañeros ejidatarios, porque si vaya a haber un hecho de sangre para allá de qué lado o para acá de este lado, ¿quién va a ser responsable? Yo se lo pongo así en seriedad, porque por eso estamos tomando la autoridad competente para que intervengan en este caso de las invasiones de las personas paracaidistas, de las parcelas. Por tal motivo, se mandará un oficio al presidente Enrique Peña Nieto para darle a conocer la situación, ya que son más de 20 ejidatarios que cuentan con papeles que los acredita como titulares y dueños de esas parcelas. Va dirigido desde el elegido Cossoliacaque. Les leo prácticamente, fue muy rápido esto, pero se los leo para que ustedes tengan conocimiento. Va dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Si me permita. Dice, lo que suscribimos a ejidatarios al poblado citado al rubro, nos dirigimos a ustedes de manera atenta y respetuosa para solicitarles su intervención ante los siguientes hechos. 1. A principios del mes de enero de este mismo año, hombres y mujeres portando armas de fuego, machetes y garrotes se introdujeron a nuestras parcelas de cultivo, causando destrozos a nuestras siembras y cerca viva. Esto en el predio denominado Encino Bordo, perteneciente a este ejido Cossoliacaque. 2. Una vez que ellos tienen en su poder nuestras parcelas, aparecen unos líderes de estos invasores de nombre Nelly Ramírez Valencia y Francisco Iquierdo Pérez. La primera, según cuentan ellas mismas, es de origen guatemalteca. Y el segundo, es un operador político de un diputado local. Tenemos documentos, somos unos campesinos pobres, pero no pobres campesinos, porque nuestras tierras tienen documentos. que nos entregó el señor presidente de la república, firmado por sus propias manos, que jamás, nunca, nos podemos sacar una firma presidencial para nuestras tierras, que hoy quizás no lo están haciendo valer. Gracias por ver el video.